Todos somos estudiantes, todos hemos sido estudiantes y todos seremos estudiantes porque la vida no hace sino enseñarnos. Pero en el mundo de la educación, 8 y 9 de junio es la conmemoración del Día del Estudiante en Colombia. La conmemoración que hoy nos llama al cuidado de la vida, que hoy nos llama al cuidado del otro, que hoy nos llama a asumir con responsabilidad una nueva forma de hacer sociedad, una forma de hacer colectivo y una nueva forma de hacer mundo y vida. Valga entonces esta conmemoración del Día del Estudiante para que entre todos y todas celebremos el aprendizaje, celebremos la educación, pero sobre todo celebremos la vida. Día del Estudiante